Cumbia 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 Te traigo este ritmo pa' que bailes cumbia Te traigo este ritmo pa' que sienta el sabor Ahora mueve tu cadera y aquí está la rumba Te traigo este tronco y te traeré lo mejor Te siento lo tuyo y lo bailo y le meto movimientos Chiquita no me rasgo, hoy me siento muy contento Aquí llego tu canal, muchos me dicen botón Pero yo soy Gavilan, Gavilan Mal tú, mami, mal tú, mami, mal tú Mal tú, mami, mal tú, mami, mal tú Hoy los chicos se van Ok, vamos a meterle rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruvaa Ahhhh Cumbia Todos con las manos arriba brincando Todos con las manos arriba brincando Todos con las manos arriba brincando Todos con las manos arriba brincando